El secretario de Desarrollo Económico de Michoacán, Antonio Soto Sánchez, aseguró que para el año 2017 se consolidarán las inversiones de empresas nacionales e internacionales gestionadas para Michoacán, las cuales anunciarán el Estado y la Federación. Aunado a esto, mencionó que hay un trabajo constante en las obras y acciones que se deberán realizar en torno a la creación de la Zona Económica Especial en el puerto de Lázaro Cárdenas en cuanto a infraestructura carretera, de servicios, social y médica se refiere. Además, Soto Sánchez destacó que la operación de nuevas empresas en Michoacán generará cientos de empleos en beneficio de los ciudadanos y potenciará el desarrollo de la entidad. Mencionó que se han realizado reuniones con diversas empresas nacionales e internacionales especializadas en distintos rubros que han mostrado interés por instalarse en el Estado. En esos encuentros, se les muestran a los hombres de negocios los beneficios y el abanico de posibilidades que existen en Michoacán, ya que geográficamente es un punto ideal para invertir y se cuenta con la infraestructura necesaria para sus operaciones logísticas.